Muy buenos días estudiantes del curso de Manejo y Utilización de Especies Forrageras Tropicales. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro capítulo de Manejo y Control de Enfermedades en Pastos Tropicales. Habíamos terminado la descripción de las principales plagas y habíamos comentado que por su importancia dejábamos por describir aparte las dos principales plagas de los pastos en Colombia. Una de ellas es el conocido comúnmente como el mionosalivazo de los pastos. Vamos a hablar de este, vamos a describirlo. Mion de los pastos o salivazo, ya vamos a mirar por qué se tiene este nombre común, por lo menos en Colombia. El adulto cuando chupa la hoja, por el exceso de savia que absorbe, deposita más pequeñas gotas en la hoja. Esas gotas tienen un contenido de agua, azúcares y algo de nitrógeno y por eso parece como una orina. Entonces por eso se le dice el mion de los pastos. Salivazo también se le denomina porque ustedes pueden ver ahí, parece como una escupa, un salivazo. Y esa es una sustancia que él produce para evitar protegerse, evitar la desecación por el viento, por el sol y el ataque de enemigos, depredadores cuando está en su fase inmadura. Hablemos algo de su taxonomía. Es un hemítero, el género homóptera, el del orden homóptera ya pasó a ser hemítero todo. Es un cercópio de la familia cercópida y tiene los nombres comunes, ya se los mencioné, en nuestro país, en otros países de América del Sur. Se le denomina candelilla, mosca pinta, cigarrinha en Brasil y en otros países de habla inglesa es Piddleback o Frog Hopper, también se le denomina a este bichito. Él pone los huevos en la base de las plantas entre el cuello del tallo y la raíz para obviamente protegerlos del sol, de la desecación y al estar en contacto con la humedad le propicia el desarrollo de estos huevos, que son muy pequeños, alargados, máximo de un milímetro. Estos huevos, cuestiones climáticas, cuando no hay humedad, en la época seca, en la época de verano, estos huevos no mueren, entran en una latencia que se denomina diapausa. Simplemente quedan latentes, esperando que las condiciones climáticas propicien su incubación y su ecusión. Entonces esto la hace una plaga muy peligrosa, porque aparentemente en verano no se observan problemas, pero los huevos están ahí en diapausa. Este animalito es enimetábolosa, en metamorfosis incompleta, tiene formas inmaduras y formas maduras ya como adulto. Estos son los que denominamos instales o estadillos o fases. Cuando sale del huevo, es una coloración roja, y no está todavía cubierto por la baba. Estas son ninfas del primer insta. Luego, ninfas más desarrolladas producen esta sustancia que los protege. Y ya vemos esta ninfa de último insta, tiene ya su vestido de adulto, podemos decirlo así, ya está transformándose en adulto, y ya está saliendo de esta protección, de esta espuma. Espuma. Aquí es un adulto ya también, perdón, es una ninfa ya pasando a estado adulto, saliendo de las espumas que la protege. Este ya es el adulto, ya cambia completamente, deja su vestido viejo de adolescente, y recién formado el adulto, ya sale de su saliva protectora, tiene una coloración rojiza que luego se oxida con el aire, y se torna ya de color más oscuro. Aquí podemos observar uno también ya recién transformado adulto con su coloración rojiza. Los alivazos se observan abriendo el pasto y mirando en la parte inferior de la planta. Es muy difícil observarlos sin mover el pasto. Ahí se observan, cuando ya no alcanzo a observar dentro de la espuma, los animalitos, quiere decir que son ninfas ya de último insta, ya próximas a salir. Cuando están recién eclosionadas es muy difícil pues observarlas. Hay que meter la mano, coger la espuma y buscarla dentro de esa espuma. Ellas siempre están ahí abajo protegiéndose del sol. Esto es en rachiaria de Cúmvex, en la zona de San José López. En la misma foto, miren, toda la cantidad de material. Se nos sentía inhumedad que los hace propicio estémico ambiente para el desarrollo de estos insectos. Y podemos observar también una abundante cantidad de salivazos. Él como adulto tiene un estilete que es una especie de aguja hipodérmica que penetra en la hoja y en los tallos para absorber savia. Cuando el adulto hace el daño sobre las hojas, que absorbe savia, también deja unas toxinas en la hoja y esta hoja va muriendo, se va marchitando, se va secando. Entonces el daño principal es realmente el adulto. Las gifas también se alimentan, pero hacen un menor daño. Aquí el adulto completamente ya, miren la coloración, ya no es rojiza, ya está oxidado ese pigmento. Esto ya es un adulto que está completamente apto para la reproducción. Aquí podemos observar machos, hembras y ninfas. Usted en una planta encuentra en todas las instales, en todas las fases. Existe dimorfismo sexual en la mayoría de especies. Hablemos algo de las principales especies de mión que existen en Colombia, como en la parte tropical. Este aneolamia varia es uno de los más comunes en Colombia, en nuestro país, especialmente en zonas de valles interandinos, en zonas de media montaña, de clima medio. Y todos estos insectos, la forma de diferenciarlos entre especies es por el diseño que tienen ellos, su coloración, las bandas que poseen ellos generalmente amarillas, en fondos oscuros. Entonces, este es el típico aneolamia varia, ya adulto. También existen otras especies que son la aneolamia reducta, la aneolamia lepidior. Estos son más de clima cálido en la costa caribe, aunque también se pueden encontrar en zonas de clima medio, pero son más comunes en zonas de la costa atlántica. En especies como la colozoana, como en Guinea, la aneolamia reducta y la aneolamia lepidior. Ustedes pueden observar las bandas diferentes en cada una de estas especies. Como el reducta tiene esas bandas más diagonales, el epidio, las bandas, digámoslo así, entre las bandas se interpone la coloración oscura. Este es otro ejemplo que se pueden encontrar en Colombia. Miren su parecido con la aneolamia varia, es el prosapia simulans. Realmente para efectos de control no es necesario definir cuál especie es. Esto ya para estudios más detallados de ciclo de vida, estudios más especializados en tomológicos, sí se requiere la correcta identificación de la especie. Tenemos otro relativamente común en valles interandinos, la sulia carbonaria. Recibe pues este nombre por su color completamente negro. Tenemos muchos otros en el medio tropical, del género de ois, del género notozulia, del género mahanarva, son muchas especies realmente. Este mahanarva vi parce es el más común en caña de azúcar, porque los pastos de corte en la caña, también hay ataques del mion de los pastos. Ellos atacan muchas clases de pastos. Obviamente prefieren aquellos decumbentes que les propician mejores condiciones microclimáticas, pero también atacan los pastos de corte y entre ellos la caña de azúcar, el mahanarva vi parce. Esto es mahanarva vi parce, el mahanarva vi parce es un poco menos común en Colombia. Es un poco intenso o casi rosado intenso y se hace presente en praderas de clima frío, en mahanarva vi parce. Muy bien, miremos el ciclo de vida de una de las especies más comunes, nuestra la anoramia reducta de la costa atlántica. Estos ciclos pueden variar por condiciones climáticas, no son exactos, y condiciones de alimentación del insecto. Pero en general estos huevos diapáusicos pueden estar, miren, de 39 a 205 días en el suelo. Más o menos 39 días en su ciclo de incubación. O 13 a 15 días, puede llegar hasta 39. Pasa por 5 fases infales o instales, que pueden estar entre 21 y 26 días. Y ya como adulto puede durar en un promedio 6.2 días. Entonces esta es la medición del ciclo. Es muy importante conocer el ciclo de vida de los insectos, porque sin esto no podemos establecer planes de manejo y control de una plaga. La anoramia avaria del ciclo es 17.2 días. En estado de infales, 5 estados de infales duran 30.8 días. Y la adulto 7.2 días. El ciclo total es de 55.2 días. Esta plaga, especialmente las plagas ocupadoras, como necesitan que la planta esté en crecimiento activo, que tenga una pared celular débil para ellos poder alimentarse, generalmente aumenta cuando aumentan las lluvias. Aquí tenemos un gráfico del SIA, donde se observa la población de sercopios, en la línea azul la precipitación, en la línea verde las ninfas por metro cuadrado, y en la línea morada adultos por sitio. Como ustedes pueden observar, de julio a noviembre, en este caso se observa, en los llanos orientales se observa la mayor concentración de ninfas y adultos en la época de máxima precipitación. Por eso cuando inician las lluvias, hay que hacer rápidamente una revisión y monitoreo de los potreros. El daño es grave, porque ellos secan el pasto y lo pueden acabar completamente. Hay unos pastos más tolerantes que inclusive rebrotan a pesar del ataque. Pero se empieza a observar esta característica. Aún hay unas hojas verdes, aunque cloróticas, y otras partes de la planta completamente secas. Aquí miren, en la que haría de cumbre, se observa hojas completamente secas intercaladas con hojas verdes. Esto podría confundirse con una deficiencia, pero realmente, una deficiencia generalmente se observa en toda la planta. No se observa solamente en algunas hojas. Entonces este es un buen indicador. Y además, si es ataque de un insecto o plaga, cuando usted camine, revise el potrero, se encuentra con el bicho. Ahí seguramente, si ustedes abren esta planta, está llena de miones o de salivazos abajo, en la parte inferior de la planta. Esta es una foto donde se observa un ataque grande, un millón de los pastos, que prácticamente acabó la pradera. El adulto, como les había mencionado, hace mucho daño, porque no solamente sale a multiplicarse, sino también empieza a hacer estos daños visibles en las hojas, que parecen daño más bien de un raspador que de un chupador, pero esto simplemente es el daño que hace al extraer la savia e inyectar las toxinas. Entonces este es un daño muy característico del adulto. Estas son hojas de brachiaria de cúmbres, rocloa de cúmbres. Se ve como si hubieran lijado o raspado la hoja en el centro, longitudinalmente. Esto es típico del daño del adulto. Ya ustedes observan este tipo de daño. Ya la fotosíntesis que puede hacer la planta es mínimo. Este estudio que hizo el CIDAD, miren, el maquiario multiplica el pasto admirable para tres adultos por planta, ocasionan una pérdida del 30% del follaje. Y ya de 7 a 10 adultos el 80% de pérdida es muy grande. En el pasto argentino, Bermuda, como un ensino no táctil, 8 a 16 adultos producen ya la muerte total de la sepa. Estos ataques producen pérdida muy importante de zorraje. Y podemos observar la población por metro cuadrado, tanto de adultos como de ninfas. Y la suma de los adultos y las ninfas. Pueden observar ustedes que el adulto ocasiona un daño muy grande, de 83.7%. Las ninfas 76.7%. Y cuando están combinadas, el ataque es más severo todavía. Llega casi hasta el 90%. Esto es maquiaria de cumnes o bucloa de cumnes, que es un pasto bastante susceptible a esta plaga. Hablemos de pérdidas en calidad en el forraje. Obviamente todos estos insectos que son chupadores, pues es como si a usted le sacaran la sangre. Vampiro. Son, digamos, los vampiros del reino vegetal. Y disminuye gravemente el contenido de nitrógeno, proteína cruda. Ahí podemos observar las hojas normales con 1.18% de nitrógeno. Y llegan a disminuir hasta 0.48% de nitrógeno. O sea, es una disminución muy drástica, mucho más de la mitad. Esto en braquiaria de cumnes con aneolamia reducta. Y en quicuyo, con la especie Zulia, mide de 3.46 a 1.96. O sea, las pedrías en calidad de forraje, con proteína corazón altísimas. Y esto obviamente disminuye, entre otras, perjuicio la gustosidad o palatabilidad de este forraje. Muy bien. Vamos a describir la otra cosa tan importante, limitante, grandísima de luz, para el área de trópico alto, el clima frío, lo que llamamos en Colombia el clima frío. El clima frío es la colaria escénica. Este es un mirido. De nombre es miridae, la familia miridae, la misa de domina cinche, cinche de quicuyo. De la orden emítera, la familia miridae, mirido. Igual que en el mion, hay varias especies, no tantas como en el mion, que es la colaria escénica, la colaria columbiense, y la colaria oleosa. Pero igual que dijimos, para el mion, no es necesario identificar exactamente la, la especie, simplemente con saber que es colaria, ya es mucho. Es en mi metábol, o sea, metanoposis incompleta, fase sin maduras, y fase adulta. es un chupador bastante voraz, casi que, casi que, que tanto más voraz que el mion, de los pastos. Pone de 1 a 17 huevos en las hileras, en hileras, entre las vainas inferiores de la planta, y los pone dentro de la, dentro de la vaina, para proteger esos huevos. Inclusive, algunas veces, cuando el huevo ya está a punto de explosionarse, alcanzan a ver, a simple vista, cuando usted, aparta la vaina del tallo. La mayor actividad chupadora, de estos bichitos, la hacen entre 11 de la mañana, y 12 de la mañana, a raíz de investigaciones que se han hecho. En las horas más tempranas, parece que, por el rocío excesivo que tiene el pasto, ellos no, no tienen una actividad chupadora, muy grande, pero ya en esta hora, donde el pasto ya está, sin esa lámina de agua, sin esas gotas, ellos ejercen una actividad chupadora. Y ya después de esta hora, por las mismas condiciones de sol, disminuyen esta actividad. Entonces, si vamos a hacer monitoreo, hay que tener en cuenta, este tipo de características. Es muy, y se reproduce bastante, se puede duplicar en 12 días la población, esto es una tasa reproductiva altísima. Ahí lo podemos ver, es un hinchecito, parece casi que un zancudo. Tiene imorfismo sexual, pero, prácticamente, por el tamaño, generalmente, en los insectos, la hembra es mucho más grande, que el macho, porque tiene que almacenar, muchos huevos en la booteca. Este es la colaria columbiensis, este es la colaria oleosa, el ciclo de vida, y la dinámica poblacional, este es la colaria escénica, que es tal vez la más común. Los huevos recién ovipositados, son amarillo claro, luego se vuelven más oscuros, a punto de eclosionar. Esta fase de incoerción del huevo, puede durar de 12 a 19 días. Luego vienen los 5 estados inmaduros, estadios, o instales, o fases, que pueden durar, entre 16 y 33 días. Y ya el estado adulto, la hembra, vive 26 días, y el macho, 16.5. Miren que duran mucho más como adultos, que el mion, y esa duración de su estado adulto, implica una mayor cantidad de posturas. En su estado inmaduro, también hacen daño, obviamente. Después del pastoreo, cuando el pastoreo empieza a crecer, y se pone más suculento, pues a medida que se da el descanso de la pradera, aumenta la población, tanto de adultos como de maduros, y llega a picos hasta 40 días, 40 a 45 días, porque simplemente hay más oferta de biomasa, para ellos hacer su trabajo. El daño, en este caso, se presenta, muy típicamente, en las puntas de las hojas, porque generalmente, son más, más suculentas, tienen menos dureza, del pade celular. Entonces, ahí podemos observar, a la escala de daño, van a cero a daño tres, que es el máximo. Cuando ya estas puntas, están muy marchitas, se enroscan, es lo que se denomina fenómeno, epinástico, hiponástico, las puntas se doblan, ya es un ataque muy severo. Y entonces, se observan ya, las manchas blancas, de donde el insecto hizo el daño. Esas manchas luego, se van juntando, y ya se observa el pasto, completamente machito. Ahí en las círculos rojas, se observan, las manchas, en la lámina foliar, y otras, que ya están completamente secas. Igual que en el caso del, del mion, esto pues origina, una pérdida muy alta, de capacidad fotosintética, de la planta. O sea, ya no se acumulan, reservas, ni hay crecimiento. En la finca, se podía hacer monitoreo, se debe hacer monitoreo. Este es un monitoreo, lo que hice un estudiante de práctica, en una finca, de Colanta, en el norte de Antioquia. Fue un trabajo muy bueno, porque fue, muy detallado. Luego, cuando hablamos de control, la vamos a ver como de esto. con base en 10 marcos, se promedió el nivel de daño, entre 0, 1, 2 y 3. Y, ustedes pueden observar, que solamente, el 24.5%, de ese potrero, estaba, libre de daño. O sea, que era un daño, bastante grave. y se hizo recuento, de adultos, de juveniles. Miren los adultos, 385 adultos, 65 juveniles. Esto es un trabajo, muy interesante. Y también, se encontraron, otros bichos, que, acompañaban ahí, en la pradera, como el Horto Verde, y otros. Muy bien. Estos son los promedios, de daño 0, daño 1, daño 2, daño 3. Debemos perder, en la calidad del forraje, ustedes saben, que predomina, pues, el jikuyo, el, el penicentum clandestino, y, miren, de acuerdo al nivel de daño, el porcentaje, de proteína, puede ir, desde 21.7, a 19.83, aunque pareciera, un, un daño, poco significativo, la digestibilidad, si se ve muy afectada, casi de 78, a 66, y esto si, es bastante grave, desde el punto, vista de nutrición, en la cantidad del forraje, también hay pérdidas grandes, en el nivel de daño 0, de 12, 12 toneladas, de materia seca, pasamos a 9.3 toneladas, una pérdida muy grande, y, el porcentaje de reducción, llega a ser hasta el 24%, y esto, es muy grave, porque además de que afecta la calidad, también esto nos disminuye, la capacidad de carga, de nuestra finca, ya hablamos de, de determinados, entonces de describir, las plagas, vamos a hablar ahora, entonces del control, del manejo y control de ellas, primero hay que hacer monitoreo, y evaluar el daño, es lo primero que tenemos que hacer, esta es una escala, de evaluación general, para, daños por plagas en pastos, la sola presencia del insecto, y si el porcentaje de daño, es muy bajo, menos del 1%, se califica con 1, el daño, si el porcentaje de daño, en la planta, es del 2 al 15%, se puede determinar, como daño leve, y se califica con 2, entre el 16 y el 35% de daño, se considera daño moderado, y se califica con 3, y el daño grave, ya es superhíble al 35% de afectación, en la planta o en la pradera, y se califica con 4, vamos a hablar, más o menos, por el orden en que lo describimos, el control químico, el control de los insectos, hablemos del control, de las migas, con las migas hablamos de un control, inicialmente químico, es una plaga bastante difícil de controlar, este control químico, con base en un insecticida, y un hombre comercial en el Ospan, 2.5% de la concentración, del infectivo, este es clorpiriforos, un órgano, o sorado, y DP quiere decir, que es el polvo, que es granulado, o el polvo, y básicamente se inyecta esta insecticida, en las bocas, de los hormigueros, los respiraderos, se tapan, mientras se insufla el producto, en un orificio, se tratan de tapar, los otros orificios más cercanos, para que el producto alcance a llegar, a las galerías más, bajas del hormiguero, aquí siempre se le etiqueta, muy claramente, que no se debe mezclar con agua, se debe proteger bien, es un producto con olor fuerte, puede causar daños, obviamente es un producto químico, hay que protegerse mínimo, con tapabocas, y monogafas, y ojalá, como veros, el trabajo, como está, indicado aquí en el, en el, en la gráfica, es de fácil aplicación, fácil de dosificar, lo que va directamente, es a matar los, casi por contacto, esto se aplica, con un aparatico de campo, que se llama, el insuflador o insufladora, un aparatico interesante, para hacer estas aplicaciones, en los miguelos, este aparatico, tiene, una polva, un recipiente, en la parte inferior, este recipiente, se retira, del otro cuerpo, superior del, del implemento, esto se llena, con el insecticida en polvo, que es más o menos, un kilo y medio, simplemente se cierra, se coloca la manguera, dentro del hueco del hormiguero, y se comienza, a accionar el pistón, que lo que hace, es insuflar, o impulsar con aire, el producto, como, inflando el hormiguero, como si estuviera, inflando una bicicleta, muy importante, estar protegido, porque muchas veces, al insuflar, hay muchas partículas, que salen al aire, que pueden caer en los ojos, o ser respiradas, por el operario, también es conveniente, esa manguera, muchas veces, conseguir, originalmente, una manguera corta, es bueno conseguir, una manguera más larga, para facilitar el trabajo, para las hormigas, se considera un mínimo, para empezar el control, lo que se denomina, un umbral de control, un nido, cada cinco metros cuadrados, esta es una recomendación general, pero, ya lo dijimos en la descripción, estos animalitos, pueden tener, nidos hasta de, cinco o cinco metros de profundidad, o sea, van a albergar muchísimos individuos, también podemos utilizar, cebos químicos, estos cebos, ellas los transportan, son, ellas se sienten atraídas, por estos cebos, los conjuntan con su, con su alimentación, o con el, con las hojas, que ellas cortan, y se los llevan, para el hormiguero, y, alimentan a la colonia, a las crías con esto, y, y esto produce la muerte, de las homigas, no, y tampoco hay crecimiento del hongo, que alimenta a las crías, entonces, hay una alta mortalidad, estos cebos, se deben colocar, en los, en entradas de los, de los migueros, los respiraderos, los montículos, en el, en el, la pista esta, del forrajeo, que hacen ellas, para caminar, yo puedo establecer, los controles, las hormigas, la, la reina, y el, y el macho, reproductor, ellos, desarrollan alas, en ciertas épocas del año, y salen a volar, hacer sus vuelos, no ciudades, después de aparearse, pierden las alas, y entonces, establecer un calendario, de vuelos nociales, nos permite, impedir, que estos, animales, vuelvan a su, vuelvan a su, nido, a su hormiguero, y ya no pueden poner, huevos ahí, esto es el control, de adultos, lo que se llama, establecer calendario, de sus propios nociales, otra es la destrucción física, de hormigueros jóvenes, cuando, se observa, que se está formando, un hormiguero, destruye inmediatamente, una barra, con un asadón, también se pueden utilizar, lo que se llama, ceos, hormigías, agroecológicos, estos ceos, se pueden preparar, ahora vemos, una formulación de estos, también se puede preparar, un polvo insuflable, agroecológico, con alternativa, a los parques químicos, un ceo, formicida, agroecológico, esta es una formulación, son dos kilos, de salvado de trigo, de mogoya, mogoya de trigo, un litro de jugo de naranja, es otra bastante de las hormigas, que sea, pues jugo de naranja natural, o de sobre, 40 gramos de un hongo, controlador, de flagas, que se llaman, goya, vaciando, el metalísimo, el isopli, esto se vende comercialmente, una cucharada de melaza, y una cucharada de sal, con esto se forman los, disculpa, con esta receta, se forman los ceos, esto se amasa bien, y se, y pequeñas bolitas, se ponen en las entradas, de los hormigueros, y en los caminos, también podemos preparar, un polvo insuflable, agroecológico, para reemplazar el orma, se prepara con ceniza de leña, esa ceniza blanca, dos kilos, un kilo de cal alícola, o cal viva, trescientos gramos de azufre, esto lo vende como flor de azufre, que es un producto amarillo, se debe salir dentro de este material, se mezcla, y, este azufre es un agente, repelente y tóxico, para las hormigas, y es un control, un polvo insuflable, agroecológico, bueno, esto es ya, como para animar un poco la clase, pues, este es el terror de las hormigas, de los hormigueros, y, no es tan, no es tan traído de los cabellos, tener los hormigueros, porque, yo tuve la experiencia en Urabá, donde los potreros, estaban cerca de una reserva forestal, y salían los hormigueros, la reserva forestal, la consumieron hormigas, este si sería un verdadero control natural, de las hormigas, muy bien, vamos a hablar algo de control, por, daño por masticadores, y raspadores, estos bichitos masticadores, y raspadores, que son los que comen el follaje, también por el tipo de daño, en la hoja, ustedes pueden observar ahí, más o menos por el, por el daño en el área foliar, de la lámina, del limbo, de la hoja, ustedes pueden ver ahí, de 5 a 50%, ya en 50%, ya la hoja está casi, que esquelitizada, esqueletizada, y ya también hay, ya mucha debilidad, de la planta, y, y se impide la fotosíntesis realmente, el control del epióptero, el epióptero son los gusanos, que son las mariposas, en su frase, el larva, se considera que el umbral, mínimo, 10 larvas por metro cuadrado, para iniciar control, un control cultural, si yo observo en el poplero, inicialmente, se pueden hacer, una recolección manual, de larvas, donde estén más concentradas, estos se echan en un, balde con sal, inmediatamente, de agua con sal, inmediatamente mueren, se puede introducir el ganado, a los sitios donde, hay baja infestación, para que, para que el ganado, consuma ese pasto, antes de que lo consuma el gusano, simplemente, quitarle la comida al gusano, y también, la misma presencia, de los animales, es un pisoteo dirigido, que simplemente, mata, por pisoteo, a los gusanos, un buen control también, es trampas de luz blanca, para los adultos, estas trampas de luz, se pueden acero, se consigue, en el mercado, si yo controlo, los adultos, estoy cortando, toda la, el ciclo, y no hay, obiposición, entonces, las trampas de luz blanca, son muy efectivas, para la captura, de adultos, también, trampas de color amarillo, con una goma adherente, son unos plásticos, donde el animal, donde el animal, se siente atraído, por este color, el adulto, la mariposa, y, simplemente, al posarse, sobre ese papel, o ese plástico amarillo, con, con un pegante, se queda, ahí, atrapado, y muere, es como una trampa, existen trampas de luz, miren estas trampas, tienen abajo, una jaula, colectora, estas trampas, pueden ser, de pilas, para poder llevarse, a un potrero, tienen unas láminas, unas aletas, que hacen, que cuando el animal, se acerca a la lámpara, se resbale, se golpea, y pueda bajar, y caer en el embudo, y en la jaula, estas trampas de luz, ultravioleta, también se denominan, trampas de luz negra, que atraen, bastante, los insectos, en general, oleócteros, mariposas, igual, ahí, en vez de jaula, colectora, tienen un balde, generalmente, ese balde, ese, ese balde, se, se le echa aceite, quemado, de carro, algún tipo de, de aceite, que haga, que el, el bicho, cuando caiga, no vaya a nadar, y a salirse del balde, que hay atrapado, esta es otra muestra, llega la mariposa, al tropezar ahí, con las láminas de metal, cae, y en ese recipiente, se puede, agua con insecticida, o con algún producto, repelente, repelente, esta, es una trampa, de una finca, lechera, para diper, para mosca, miren que es, se logra controlar, bastante, la mosca, se para, en este plástico, y como tiene, adelante, y se queda atrapado, y se queda atrapado, también, podemos hacer control, con extractos vegetales, un control, más, más biológico, más, amigable, con el medio ambiente, el árbol del nin, que es un árbol asiático, tanto las hojas, como los frutos, tienen unos principios reactivos, que son poderosos, insecticidas, y esto, se puede, colectar, 50 gramos, de frutos, maduros, se maceran, se mezclan, con una solución espesa, de jabón de coco, se recomienda, jabón de coco, porque tiene, más grasa, más, es mejor, para este tipo, de insecticidas, naturales, y se sacude bien, se agita, por 10 minutos, o se mete, en una licuadora, si es del caso, si es posible, esto se deja en reposo, 24 horas, luego se cuela, y se aplica, también se puede hacer, con las hojas, pero las hojas, tienen menos principio activo, que los frutos, maduros, se ha, hecho evaluaciones, y se alcanza, hasta 90% de mortalidad, en la hora del gusano, el gusano, el gusano, es producto, de la fluviperda, esto es una, un control, bastante alto, si yo no quiero, preparar esto, lo puedo conseguir, en el mercado, con el nombre, de Nimasal, es una insecticida, importado, y, bastante bueno, bastante efectivo, se usa un milímetro, de este insecticido, centímetros cúbicos, por litro, o sea, que serían 20 centímetros, por, por una bomba, de 20 litros, es bastante bueno, bastante efectivo, y muy seguro, para el medio ambiente, y para los operarios, y ustedes, observan ahí, en el, en este, proyectos, todos los, insectos, que logran controlar, ahí se muestra, la larva normal, y la larva, afectada, yo lo he usado, personalmente, en cultivos de maíz, especialmente, maíz para silo, da muy bueno, resultar realmente, y, tiene un amplio, espectro de acción, no controla, uno solo, puede controlar, como, aparece ahí, bastantes tipos, de, de insectos, ¿a qué podemos preparar, una insecticida natural, con tabaco, preferiblemente, hojas secas, de tabaco, que si se pueden conseguir, o, conseguir el, el tabaco, todavía se consigue, un tabaco, básicamente, es una hoja, una hoja enrollada, arrollada, enrollada, y, con, estas hojas secas, de tabaco, de 75 a 100 gramos, de estas hojas, una botella de vinagre, puede ser vinagre blanco, y, de frutas, esto se sacude bien, se agita, se deja en reposo, 24 horas, se cuela, y se alcanza, también, hasta 90, 100% del montaje, inclusive, estos insecticidas naturales, con tabaco, que la, nicotina, es un potente insecticida, también se ha logrado, buenos controles, con carrapatas, y encarado, con este insecticida, con tabaco, el control biológico, ya, que es algo muy interesante, control biológico, vamos a dejar aquí, esta parte, que estamos hablando, como de controles, más químicos, y ya en la otra, tercera parte, seguimos hablando, el control biológico, les agradezco, la atención en esta parte, les habló el profesor, Ibergele Rígones, docente del área, de Pastos y Franches, Universidad de Antioquia,